Quizá no fue coincidencia, encontrarte contigo Tal vez eso lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Quieres tus sentidos, sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Tu risa atraviesa la que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de 440 Y ahora todos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Suscríbete! 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 Hablar contigo, no me importa que en ti sea el destino Quiero que te haya ganado contigo, ni beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos, y decir que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de cuatro cuarenta Y cuando estuvimos por Venezuela Y en mi corazón está colgando en tus manos Marta, yo te digo, me tienes en tus manos No importa que en ti sea el destino, quédate conmigo Marta, yo te digo, me tienes en tus manos No importa que en ti sea el destino, quédate conmigo